Hola chicos, aquí estamos en mi primer video para el canal Hoy día les vengo a traer como descargar Aptoide Bueno, más que nada Aptoide Bajaremos una aplicación en la que descargaremos música En la cual necesitaremos otra aplicación Pero tranquilo, porque no pesa nada Creo que de los 30 años no pasan las 3 aplicaciones Bueno, primero que primero Solo les pido que se suscriban a mi otro canal Que les dejaré el link aquí en la descripción Y por favor apoyen al canal de mi amigo Luciano Crack PPP Y TJJ Y bueno, comencemos con el video Primero que primero Se meten las novedades de Google O Chrome En mi caso usaré Google Y colocaremos Aptoide Comenzaremos a buscar Y aquí en la primera Que nos sale Esperamos a que se cargue y le damos Y aquí como ven le saldrá Y aquí como ven le saldrá Aquí este botón Este que están viendo aquí Le saldrá a instalar ahora Luego darle click allí Les preguntara si permiten descargar la aplicación Y colocan Y colocan permitir Y ahí comenzará Creo que la aplicación pesa unos 8 megas Luego de que se instale La abren Y se meten aquí Aptoide Buscan la aplicación Buscan la aplicación Tu delante Una vez que lo busquen Lo pegamos así que arruin las imágenes Bueno Coloquemos este Una vez que lo encuentran Bueno este es el que yo tengo No voy a suscribir Bueno En su caso Y se obtuvo en este Cualquier cosa Esta es la imagen chicos Esta que están viendo aquí Y Esta es Bueno Vamos a decir Seguidamos con esto Le dan aquí en instalar En mi caso Solo me aparece abrir y desinstalar Porque ya me tengo instalado Así que le dan aquí en instalar Les aparecerá un botón O si no Si no es la última versión Les aparecerá aquí al lado Aquí Les aparecerá Descargar la última versión Le dan allí Y listo Y se van a otra A la misma aplicación Pero de otro canal Y allí le ponen Instalar Y listo Comienza la descarga Luego de esto Una vez instalando Me olvido decirles este paso Muchos androides O tablets celulares No tienen activada la función Orígenes desconocidos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues bueno Esto de orígenes desconocidos A ver Déjenme pensar Ay me acabo de olvidar donde está Aquí está Entonces se meten ajustes Seguridad Perdón Seguridad Deslizando Deslizando hacia abajo Y encontrarán Orígenes desconocidos Le dan Activar Y podrán instalar Las aplicaciones Bueno Luego de eso Se meterán a la aplicación De TubeMate Una vez ya instalada Recuerden Luego de descargar TuveMate De esta aplicación Cuando se termine de descargar No tiene una Instalación Automática Tienen que hacerlo manualmente O sea Se termina Y les aparecerá Para instalar Luego Se meten Una vez ya instalado Y les aparecerá En el inicio Que el inicio Sería este A ver Esperen Pues como veremos Este sería el inicio Sería este Y les aparecerá Y luego Tendrán que descargar Esta aplicación Que está en la Play Store Llamada MP3 Video Converter MP3 Video Converter Se llama la aplicación Que deberán instalar Es esta Para que sirve Se preguntarán Bueno Suponga que nosotros Queremos descargar Un MP4 Bueno Podremos descargar Lo mejor De esta aplicación Es que tiene Como si fuera YouTube Por ejemplo Busco Skrillers Bueno Una vez buscado Escogemos Barberam Bueno Una vez buscado Escogemos Barberam Bueno Aquí Como podrán Descargar desde la Máxima calidad En la que subieron El video Hacia abajo Pues Vayamos desde Gramos bajas 426 x 182 La más baja La más alta Que sería Para Dispositivos Altagama Sería 1900 x 820 Pero En mi caso Yo descargo 854 Una calidad Muy buena Al menos Para mis motores Bueno Ejemplo Lo descargo Y a ustedes Les aparecerá Descargar MP3 Video Converter De Play Store Les aparecerán Dos opciones Play Store O Aptoide Le dan a la de Play Store Bueno Se meten a Play Store Automáticamente Se elegirá Y le dan Instalar En mi caso No lo tengo Pero le dan Instalar Una vez ya instalada Se meten a Tube Mate Y sigan Estos pasos básicos Que yo acabo de hacer Le dan Le dan Like Perdón Una Le dan click A la ficha verde Y podrán descargar Descargar En su caso Donde dice MP4 Sería un video Hasta ahora No sé que es TerGP No lo he probado Pero también Pueden descargar MP3 Que serían audio Le dan aquí Como vean MP3 Y le dan Download Y no lo han Bueno Esto Vamos a hacer Aceptar Y como verán Allí se comienza a descargar En video Y en MP3 Esta de aquí es el video Esta de aquí es el video Y esta Perdón Y esta de aquí Es la música Como verán Esperaremos hasta que se baje. No, no, un chiquitito más. Y una vez que se termine de descargar la de MP3, automáticamente se le meterá aquí. Y como dije, de vuelta, esta aplicación MP3 Video Converter, para lo que sirve es porque necesita convertir la música. Es como si lo bajara en MP4 y luego debe convertirlo. Pero no tendremos el video, el video debemos bajarlo aparte, en otra calidad. Veamos si el video ya se ha bajado. Como veremos, ya se ha descargado el video. A ver, esperen un poco. Le damos aquí. Oh, esperen, es mi error. Bueno, al parecer, solamente en Video Converter se puede convertir una a la vez. Así que, planearemos esta. Esperen, que lo tengo en inglés. Oh, por cierto, hay dos tipos de tuba mate. Intenten bajar el que está en castellano. No, no sean tontos como yo y me bajen al de inglés. Bueno, le doy, eliminar el archivo. Lo dejaré ahí. Y ahora se va a convertir el de video. Se va a procesar un poco. Ay, pero que está pasando. Bueno, para pasar el tiempo, suscríbanse a mi canal. Este será mi canal de Tecno Gamer. En el que subiré muchos contenidos como este. Sobre cómo descargar aplicaciones. Y todo eso. Y también suscríbanse a mi otro canal, DJ Premium. Por favor, suscríbanse, like, compartan. Y recomienden más ideas para el canal. En mi otro canal subo músicas. Todo tipo de contenido. Risa, Dube Smash, etc. Vamos a ver si ya se ha terminado. Bueno, al parecer se está tardando. Así que... Lo sacaré. Bueno, como veremos. Ahí se empieza a convertir en el video. Y esperaremos a que termine. Y automáticamente ya se ha terminado. El del video. Nos vamos a Galería. Y aquí tenemos video. Ya se ha descargado y en una muy buena calidad. P3 converter y comenzará a convertirse. A ver... Bueno, se comenzará a convertir. Y hasta que termine. No podrán convertir otra música. Pero tranquilos. Yo he bajado 166 músicas en una noche. Y bueno, eso ha sido todo. Denle like. Suscríbanse. Compaten. Y comenten de más ideas. No se olviden de apoyar a mis canales. Que se los dejaré en la suscripción. Y suscríbanse al canal de mi amigo. Luciano Crack PVP. Y eso fue todo. Bye. Hasta la próxima. No se olviden de apoyar a mis canales. 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 Gracias.